Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Cuauhtitlán, Estado de México, fue videograbado a un grupo de policías que trataban de extorsionar a unos menores de edad. ¿Sabe cómo? Sembrándoles droga. Y esta es la prueba. Ellos mismos grabaron este video y se dieron la tarea de darlo a conocer en redes sociales. Es importante que todos los subtítulos los pusieron estos chavos que quisieron ser extorsionados por la policía. Esos que están para cuidarnos y que finalmente, si no acabamos con esta clase de incompetentes, de corruptos y de infelices, nunca vamos a acabar con la violencia en el país. En el municipio de Cuauhtitlán, Estado de México, fueron grabadas estas imágenes de la forma en que un grupo de policías se aprovechan del uniforme y presunta autoridad para chantajear a tres jovencitos que se encontraban patinando. En un primer momento, un agente revisa a los tres presuntos infractores, los cuestiona sobre qué andan haciendo por ahí y los chavos responden grabando un video de skate. Luego, les revisa las manos, las huele y a uno de ellos les pregunta por qué tiemblas. Eso es lo que me ocupa. Estamos para... Queremos hacer un video. Abre, te la vuelto mi mano, de favor. Y de pronto aparece en escena el policía encargado de incriminar y de acusar a los chavos de fumar marihuana. Les dice que no sirve de nada olerles las manos, luego que seguramente estaban usando una pipa. Mientras sigue el acto de intimidación, el agente en cuestión mete la mano en donde porta su arma y como por arte de magia una pipa para fumar marihuana en una bolsa de plástico. De inmediato, acusa a uno de los jovencitos de ser el dueño del implemento que la encontró cerca de su botella de agua y que era suya. Caso juzgado, eran culpables. No, ni idea, ¿eh? ¿Es todo ahí? ¿Del agua de aquí no está? Es mía. Bueno, es de los tres, pero no es de verdad, no es mío. Mira, siéntate, siéntate, ¿no? No sé, pues no somos los ojos que pateamos. No, neta, no. Te lo juro que no. Así no tengo que hacer nada. A ver, no tienes otra cosa por ahí, ¿no? No, yo creo que no vamos a tomar el rey. Los incriminados se defienden, afirman no saber nada de la pipa. El policía los acusa y los amenaza con llevarlos ante el juez. Uno de ellos afirma saber sus derechos y estos quedan en el olvido. Y los invitan a subirse a la patrulla SPM 0317. Pero esa neta, jefe, se lo estoy jurando por lo que sea. Al final, seis horas detenidos, una fianza de mil pesos por cada uno y los policías seguramente seguirán buscando nuevas víctimas para sembrarles la famosa pipa. Si lo acaricio, ¿me muerde? Sí. Ya me abro la mano. No somos maneta. Sí, no hay que hacer un rato que para partir a la frente de mí. Qué poca vergüenza, ¿no? Se ve perfectamente el momento en que este infeliz, que se supone que es policía, que se supone que es para cuidar a la ciudadanía, saca la pipa de entre sus ropas. Y ahí está también, ¿no? Los controles de confianza, ¿no? En donde está el antidoping. ¿Usted cree que este señor puede tener una pipa para fumar mota si no la usa? Bueno, ya usted sabe que finalmente las policías municipales son una broma en este país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.